Seres mitológicos El Est Un El Est o El Esten, caballo de los infiernos o caballo de la diosa del inframundo, en la mitología de Dinamaka y de Estslesuid, es un caballo asociado con el reino de los muertos, así como él a la diosa de la muerte. Características El El Este es un caballo fantasma montado por la muerte, solo posee tres patas y este anunciaba la enfermedad, los accidentes y sobre todo los decesos, y según las leyendas podía tratarse del fantasma de un caballo enterrado vivo bajo los cementerios siguiendo una antigua tradición, con el propósito de que regrese a guiar a los muertos, la leyenda sostiene que toda persona que vea al El Est está a punto de morir, la visión del caballo o el simple hecho de escuchar sus pasos serían mortales, siendo claramente identificable el sonido de los pasos del El Est sobre sus tres patas.